bienvenidos y bienvenidas hoy vamos a ver cómo usar esta herramienta para empaquetar sprites y crear nuestro atlas y anim.json vale para empezar yo os dejaré esta carpeta que se llama sprites y dentro tendremos todos estos sprites aquí ya hay unos que ya están armados es decir ya están unidos ya es un sprite sheet sin embargo esta es para la animación de agachado y este para la animación de id idl aquí está ahora si se fijan aquí hay unos que ya están separados estos que están separados son sprites que hay que unirlos y hay que hacer el sprite sheet y realmente lo vamos a hacer este bueno este es el de caminado y lo que vamos a hacer es unir el de caminado con el de agachado con el de idl si se fijan tienen un nombre este se llama se llama eviltomato walk 0 y luego tienen que ir con sus o sea si son separados tienen que ir con un número el mismo nombre y un número que indique que está creciendo no porque cuando se cargue en la aplicación todo esto se cargarán en ese orden y podremos crear la animación gracias a ese orden aquí ya está hecho es decir internamente ya está puesto los los sprites pero el programa lo que hará es separarlos coger el nombre que ya tenía antes y le pondrá un número conforme a la animación cuando la vaya cortando vale así que vamos primero a crear nuestra carpeta de animación como siempre esta carpeta la vamos a poner en nuestro visual studio code y vamos a descargar phaser acordémonos que podemos hacer con control n para que se abra la terminal y una vez abierta escribimos npm init y on y npm installs save phaser se va a instalar vamos a iniciar nuestro index.html aquí vamos a crear nuestro source y dentro nuestro ad.js en el index vamos a crear la estructura así que deja ahí está vamos a bajar y escribimos script src vamos a crear nuestro div contenedor que es una clase container y vamos a nuestro app.js Vale, aquí ya sabemos que es config, va a ser igual a width 300, height 200, parent, container, isn, va a tener un pilot y un create. Y aquí vamos a escribir new phaser game, le pasamos el config y luego función preload y función create, console.log, preload, función create, console.log, create. Vale, si por algún motivo no os aparece el die reload, presionamos control, shift y p, escribimos die server. Se abre y vamos a comprobar en el analizador de elementos, en la consola, a ver si se nos ha cargado perfectamente preload y crey, aquí está. Ahora ya podemos ir a nuestro atlas packer phaser. Bueno, estando aquí tenemos dos opciones para cargar, tenemos la de carga con spray únicos, es decir, múltiples de sprite y vamos a cargar todos. Y aquí con spray sheet ya creado. Vamos a cargar primero los spray únicos y seleccionamos todos, excepto los spray sheets ya creados. Ya que este armará el spray sheet. Así que le damos a abrir y nos mostrará esta ventana y cargará la siguiente ventana. Si se fijan aquí se ha cargado los spray sheets, o sea el spray individual y ha hecho un spray sheet. Como son de 8, le voy a poner que la fila sea de 8, así que se pondrá en 8. Ahora, si se fijan aquí arriba también salen las mismas opciones anteriores. Ahora vamos a ir a cargar un spray sheet. Clicamos y vamos a cargar primero el idle. O puede en este, pero yo preferiría el idle para que miren también, da igual el orden. Vale, se cargará el spray sheet. Le hemos puesto, ¿se acuerdan del vídeo anterior que ya había hablado con el sprayter? Que me dijo que era de 16 píxeles el width y el height de 25. Así que aquí ya se le ha representado el tamaño que va a tener y lo va a cortar el programa. Le damos a guardar y se nos agrega. Si se fijan, el nombre ya lo ha puesto él y ha nombrado los números. Aquí arriba también lo ha hecho con el nombre que le hemos puesto individualmente. Y aquí ya lo ha hecho automáticamente. Vale, ahora vamos a cargar el siguiente que sería el agachado. Como ya hemos puesto 25 ya se queda ahí. Le damos a guardar y aquí está. Bien, ahora importante, el nombre. Este nombre es el nombre interno del key, así que vamos a poner tomato. Podemos poner cualquier nombre, pero que nos acordemos. Este nombre no va a ser el mismo nombre que el nombre del archivo. Es el nombre interno que usará phaser. Vamos a darle, o podemos guardarlo y obtener solo el atlas, o podemos ir a crear la animación. Vamos a crear la animación y descargar todo de paso. Así que vamos a animate. Vamos a animar. Aún esta parte está en construcción, pero por ahora funciona perfectamente, así que vamos a hacerlo. Y aquí en el panel van a salir las animaciones, los nombres, por ejemplo, what, idle, agachar. Y aquí está el repeat y aquí está el frame rate de la aplicación. Y aquí está cómo se va a ver la animación. Vamos a aumentarlo un poquito. Vale. Ahora vamos a agregar una animación. Vamos a poner el nombre what. Se agregó y aquí está seleccionado. Cuando está seleccionado, podemos ir agregando, clicando los sprays aquí. Como la hemos acordado, que la primera era walk. Así que vamos a seleccionarlo. Uno por uno, clicando cada uno. Bien. Si se fijan, aquí ya está la animación hecha. En lugar de frame rate de 12, le voy a poner 9. Y aquí está caminando el tomatito. Bien. Otra animación que tenemos es el idle. Así que idle. Vale. Ahora que se ha agregado el idle, vamos a... Bueno, ya está seleccionado. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya se ve cuáles han agregado. Si queremos eliminar uno, simplemente le clicamos. Y o sea, clicamos aquí abajo en el output de encima y se elimina. Vale. Si se fijan, aquí ya está la animación hecha. Y le vamos a poner otra vez 9. Bien. Ahora vamos a agregar el agachado, que le voy a poner down. Down. Le doy a OK. Y ya sale seleccionado. Vamos a agregarle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque solo tiene 6. Así que aquí le vamos a poner a frame rate de 9. Y se pondrá. Ahora podemos cambiar el elemento seleccionado, clicando. Y si se fijan, se cambia. También le podemos cambiar el nombre. Si damos doble clic, le podemos poner otro nombre. Caminar. Y se cambiará. Pero lo voy a dejar en walk. Y aquí está. Vale. Ahora importantísimo. Aún está en desarrollo esta herramienta. Así que a esto hay que ponerle a 1 otra vez. Porque si no, te saldrá grande. Y le vamos a dar a generar. Bueno, aquí podemos aumentar. Y podemos seleccionarlo más cómodamente. En las futuras versiones agregaré que se hagan los nombres. Pero por ahora nos bastará. Así que le vamos a dar a generar. Acuerde, es importante dejar esto a 1. O si no, va a salir el sprite sheet grande. Le vamos a dar a generar. Y va a generar nuestro archivo. Lo vamos a guardar. Vamos a guardar el archivo. Y se guardará. Se nos descargará. Abrimos la carpeta. Aquí tengo un montón de pruebas. Así que. Vamos a cortar esto. Y lo vamos a meter en el escritorio. Bien. Vamos a nuestro escritorio. Que lo tenemos aquí. Y aquí está. Aquí están los 3 archivos. Tenemos el sprite. Sprite sheet, perdón. La animación. Ya todo creado. Ya no tenemos que hacer nada. Y también tenemos el atlas. Que también está todo creado. Y ya no tenemos que hacer nada. Esto lo cerramos. Y esto lo vamos a poner en el escritorio mientras. Vamos a abrir la carpeta de animación. Vamos a crear una carpeta llamada assets. Y vamos a meter todos esos assets que hemos creado ahí dentro. Aquí. Bien. Ya tenemos todo esto. Y ahora vamos a nuestro editor de texto. Y lo vamos a agregar en phaser. Como ya habíamos visto cómo cargar el atlas y el anim.json. Lo vamos a hacer enseguida. Porque ya sabemos cómo hacerlo. Si no, pueden ir al video anterior. Sabemos que están en assets. Vamos a ver una nueva propiedad. Que es agregar el path directamente. Haciendo this load path. Y con eso ya asignamos el path por defecto que tendrá todo nuestro load. Así que aquí vamos a poner punto assets barra. Vale. Ya hemos asignado el path. Y sabemos que es tomate anim.json. Así que vamos a cargar nuestro this load.json. Y le vamos a poner tomate anim.json. Cuya dirección es tomate anim.json. Lo pongo así directamente porque como ya he dicho ya phaser sabe dónde está el path. Aquí está. Importante que recuerden esto porque en el futuro a lo mejor creamos un path. Y así ya estará directamente todas las carpetas. O sea la carpeta estará asignada para todos los assets. Ahora vamos a cargar nuestro atlas. This load atlas. Y primero acuérdense que es el nombre interno que le hemos dado. O sea que es tomato. Tomate. El nombre que le dimos en la aplicación. Ya que aquí sale tomato atlas y no es ese nombre. Acuérdense. Aquí este nombre es interno. Esto lo maneja la phaser. Esto no lo tocaremos. ¿Por qué es el nombre de tomate? Porque en animación va a coger tomato. Acuérdense. En animación va a coger el key que le estemos dando aquí. En el atlas. En el nombre del atlas. En el key del atlas. Así que esto lo voy a cerrar. Lo digo porque esto puede confundir. Pero acuérdense que este nombre tiene que ser el mismo que se le puso en la aplicación. Vale. Ahora viene la ruta donde se encuentra nuestro querido sprite. SpriteSheet. Que sería tomato.png. Tomato.png. Y por último la ruta del atlas. Que sería tomato.png. Tomato-atlas.json. Bien. Ya hemos cargado esto. Esto lo podemos hacer así. Y ahora vamos a cargar nuestro atlas. Primero dis.tomato. Va a ser igual a dis.at.sprite. Vamos a cargar nuestro tomato.png. Y vamos a cargar nuestro tomato.png. Bien. Vamos a crear otro tomato. Tomato. Dis.tomato. Walk. This.at.sprite. 120 en x. 100 en y. Tomato. Y por último vamos a crear otro más. Que le vamos a llamar el idle. Perdón. El down. Y aquí le vamos a poner en lugar de 120. 140. Vamos a ver que se ha cargado. Y se nos ha cargado nuestros tres tomatitos. Vamos a escalarlo para que se quede. Para que se mire bien. Vale. Se ven un poco así con blur. Porque no le hemos puesto pixel art. Pixel art true. Coma. Aquí es coma importante. Bien. Se nos ha cargado. Ahora vamos a cargar la animación. Para la animación habíamos dicho que hay que cargarla desde el caché. Vamos a abrir un poco más esto para que podamos ver en tiempo real cómo se actualiza. Aquí. Desde el caché. Así que. Vamos a crear this. Anim. Donde tomé. Tomato. Y un bajo anim. Va a ser igual a this. Caché. Punto json. Punto get. Para obtener ese json del caché. Y el nombre que le habíamos dado era. Tomato. Anim. Este nombre puede ser el nombre que ustedes quieran. Acuérdense. Yo le pongo anim. Pero le puedo poner anim. Jason. Para hacer referencia a que es un json. Vale. Ahora vamos a cargar esto a la memoria de la animación. This anims. Punto from desde json. Vale. Y que es lo que vamos a cargar. This tomato anim. Bien. Ya todo está cargado. Y escribimos. This tomato. Y un bajo. Bueno. Este lo va a borrar. Tomito. Voy a copiar. Y voy a pegar dos veces más. Con alt. Y si clico aquí arriba. Se pondrá el doble cursor. Así que pongo. Y un bajo. Voy a poner. Walk. Punto anim. Punto play. Preparo. Y bueno. Aquí abajo. En lugar de walk este. Aquí sería down. Down. Y aquí arriba. Lo vamos a dejar así. Que sería anims. Punto play. Y aquí lo preparo. No va a pasar nada. Porque no hemos grabado la animación. Estos nombres son de estos tres. El tomato. Que será el idl. El tomato walk. Y tomato down. Aquí están ya los tres referenciados. Vale. Si no se acuerdan del nombre que le han dado. En el mismo archivo. Tomato anim. Salen los nombres. El key. Estos nombres son los nombres que le hemos dado a la aplicación. Aquí. Walk. Idl. Y down. Así que. Vamos a nuestro editor otra vez. Y escribimos. Idl. Walk. Walk. Y. Down. Guardamos. Y aquí está. Nuestro tomato idl. Nuestro tomato walk. Y nuestro tomato down. Y bueno. Si se fijan ahora. Es más fácil crear la animación. Y crear el sprite sheet con esto. Y bueno. Solo les queda a ustedes practicar. Y usar la herramienta. Y poco a poco se irá mejorando. Bueno. Pues. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por haber visto este video. Comentad si tenéis comentarios. Suscribíos. Y compartid el video. ¿Cómo has escrito? ¿Cómo has escrito? ¿Eh? Di tu frase. ¿Eh? Disonancia cuico narrativa. Extra diegético. ¿Qué? O pエ have visto?